Hola, una gran alegría, yo aquí me siento en casa, o sea que yo creo que pocos extranjeros pueden decir que están en su casa, aquí en Valencia. Ninguna presión, todos sabéis perfectamente que más de la mitad se ha ido, ahora mismo pues estamos trabajando, desde ayer estoy aquí, estamos trabajando para completar la plantilla, os iré informando poco a poco y para empezar la pretemporada, o sea que mañana ya vamos al campo, ayer y hoy pruebas médicas, o sea que todavía nos faltan jugadores, pero de momento empezamos con lo que hay, hay un objetivo que está muy claro, que es el objetivo número uno, o sea que formar todos estos jugadores y que el día de mañana estén preparados para el primer equipo, es el objetivo número uno. Lógicamente vamos a trabajar, vamos a trabajar bien, tenemos un mes por delante para que empiece la liga y lógicamente vamos a ir a ganar, ganar puntos, pero lo más importante es que esos jugadores se formen y el día de mañana estén preparados para el primer equipo. Un equipo joven, en este caso más joven creo que del año pasado y el hecho que se han ido pues la mayoría es normal, un equipo que se formen los jugadores que haya dos, tres, cuatro, entre comillas, veteranos, ¿no? Para poder llevar en determinados momentos el peso y el balance, eso sí. Y luego pues eso lo vamos a ir trabajando, hablando cómo va a jugar el equipo. A mí ahora lo que vamos a empezar mañana, pues ya poco a poco, conocer bien esta semana los jugadores y lo más importante es conocer en detalle sus características, para ya luego jugar de la manera adecuada.